Muy buenos días, queridos radioescuchas, y bienvenidos a una emisión más de Suena la Tierra, el programa que cosecha las historias del campo colombiano. Saludos a nuestros amigos que se despiertan en la costa, en el valle, en la montaña, junto al río o en la selva. Queremos que sus madrugadas, sus pieles al sol y sus sueños lleguen a toda Colombia. Llámenos o envíenos un correo y permítanos acompañar este primer tinto de la mañana con sus historias. Soy Mauricio Galeano y los invito a escuchar los sonidos de nuestra tierra. Este programa busca acercarnos a la vida del campo a través de las voces de sus protagonistas. Hoy hablaremos de las familias campesinas. En el campo hay más machismo. Trato de no ser así. A pesar de que venimos de una generación machista, mi esposo es muy, muy, muy distinto. Cuando sea grande quiero seguir viviendo en el campo. Quisiera seguir con el legado que nos dejó mi papá. Los neocampesinos le llaman a las personas que viven en el campo o que emigran al campo luego de tener una experiencia citadina. La ciudad me parece muy estresante, ¿sí? Como todo va afanado, todo es específico, todo tiene sus límites. El campo nos da todo lo que hemos soñado. Cuando yo me separé del papá de mis hijos se veía como la burla y la que no es capaz. Y pues le demostré a mucha gente y me demostré a mí misma que sí fui capaz de sacar una familia adelante sola y de aprender a trabajar, de sacar un cultivo. Hoy vamos a preguntarnos por qué ha sido y sigue siendo tan difícil hacer crecer el campo colombiano y mejorar la vida de los campesinos. Nos desplazaron fue porque los poderosos querían adueñarse de nuestras tierras. Nosotros no podemos ser asistencialistas, sino que debemos de generar nuestros propios ingresos. En 1960-62 empiezan a tomar medidas respecto a los problemas que teníamos con el río Cauca. El río inundaba todas estas tierras. Entonces empezaron a ver que la solución era no solo limitarse a construir un dique, sino a desarrollar un distrito de riego. La única alternativa de nosotros era la matica de coca. Nos dio para comer. El problema es que porque con esos nervios que lo van a coger, que ya lo van a agarrar, lo cogen, lo echan a la cárcel. La iniciativa nace de los mismos campesinos, en la búsqueda de una alternativa diferente a los cultivos silícitos. La empresa Condementos Putumayo fue una empresa creada en base a unos proyectos de sustitución de cultivos. Yo prometí que no iba a volver a sembrar más coca. Y jamás sembraréle. Viviré solamente de esto hasta que mi Dios me tenga con vida. ¿Quién no ha escuchado la frase, la unión hace la fuerza? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre las maneras en que los campesinos colombianos se organizan. La mayoría de los que retornan, retornan sin tener un empleo. Y afortunadamente, cuando la mayoría de ellos llegan, los que estamos acá, siempre les apoyamos. El principal objetivo del banco es crear un fondo donde no haya la necesidad de ir afuera. La idea es recolectar plata y plata y plata para poder ayudar a toda la comunidad. La asociación Mujer y Café son mujeres completamente rurales, las cuales cultivamos el café. Lo beneficiamos en campo y lo llevamos a la asociación para transformarlo industrialmente. Si usted está organizado, puede hablar, tiene voz. En agrupación, se oye. Cuando se trabaja en equipo, uno quiere que todos los demás tengan las cosas. Así yo sé el último que me corresponda. La parte humana y la parte social, indispensable. Unos sueños. Los sueños no llegan a ti, hay que conseguirlos. Hoy hablaremos sobre los procesos de producción en el campo colombiano. Esto viene por tradición de familia de nuestros antepasados. Me nació de niña. Yo viendo la imagen de la Virgen me parecía tan real. Yo pensaba que era la Virgen de verdad, que estaba viva. Porque yo sentía esa mirada real hacia mí. Entonces yo me empecé a pensar, ¿por qué no hacer las vírgenes en barro? Al tratar de jugar con la arcilla para ser figura, sería algo novedoso. Nosotros tenemos un PEM, el Plan Educativo Misal. Los proyectos de eje que llamamos son proyectos productivos. Nosotros empezamos del 74 para acá, como un proceso de investigación con la truchicultura. El producto de trucha, pues es una de las ventajas más buenas que hemos adquirido en nuestros últimos años para seguir avanzando económicamente. Los principales problemas que tiene el campesino es que tiene que luchar contra el tiempo. Si es un año que es de sequía, no hay comida. Entonces los precios van a estar altísimos y nosotros, pues si hay sequía, no podemos sembrar. Y si el año es un buen año, o sea que llueve, entonces viene la abundancia, la sobreoferta, entonces todo el mundo sembró, entonces los precios por el piso. Decidimos crear algo que mejorara nuestra calidad de vida y la de nuestra comunidad campesina. Comproagro nace hace cuatro años, es una plataforma web en la que nosotros le permitimos a los productores y a los compradores que se contacten directamente a través de las tecnologías. Vamos a hablar sobre las identidades campesinas. ¿Qué cosas definen a una persona como campesina? Bogotá pues tiene dos áreas bien diferenciadas, una que es la zona urbana y la otra la zona rural. Estamos ubicados en la zona rural, en la localidad quinta. En un afán de avanzar con el tema de la urbanización, metieron una maquinaria en una finca que se llama El Carmen. Algunas personas alcanzamos a entrar a la finca y allí encontramos huesos y encontramos chorotes, encontramos ollas de barro. Esto tiene las características de una necrópolis. Como es el 2 de noviembre, que estamos en la tradición religiosa de los difuntos, viene a hacer acompañamiento, le trae flores, a los niños flores. Y a los adultos ya uno le pone sus sirios, sus velas. En su gran mayoría acá somos afrodescendientes, aunque yo siempre digo somos negros. Yo soy negro. Muy alegre que ha hecho resistencia pacífica a través de mucho tiempo con los problemas de violencia que han habido acá. A no perder las tradiciones, a no perder la cultura. Toda la vida he vivido al lado del río buscando una forma de subsistir y vivir con la venta del pescado. Nosotros los afrodes tenemos formas de ser fuertes, pero entonces el pescado es que ha sido la potencia para ser fuertes. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que aquí seguiremos cosechando sus historias para saber cómo suena la tierra. Gracias por ver el video.